Como una poderosa bestia de viento y agua. Así entroían al estado de Florida, cerca de Cayocosta a las 3.5 de la tarde. Con vientos superiores a las 150 millas por hora, la tormenta castigó la costa occidental del estado. Este es el panorama de Fort Myers, una de las ciudades más afectadas porque el ojo del huracán tocó tierra muy cerca de allí. Y un poco más al norte, así lucía la pequeña ciudad de Punta Gorda, antes de que la tormenta ingresara a la península. También se inundó el balneario turístico de Sanibel, porque como anticipaban los pronósticos, Ian, además de sus potentes vientos que estaban en el borde de la categoría 5, trajo mucha agua de lluvia y empujó la del mártir a adentro. Lo mismo sucedió en Boca Grande. Desde Naples, en el sur de la península, hasta Sarasota, el escenario era muy similar. Otra imagen impresionante, la del elevadísimo puente Skyway, que conecta a Bradenton, Sarasota, con el área de la Bahía de Tampa, cerrado por la tormenta. Estas imágenes que fueron captadas por la NASA desde la Estación Espacial Internacional, ilustran la magnitud de la tormenta. Ian es un monstruo de proporciones mitológicas. El gobernador del estado lo calificó como una tormenta histórica. DeSantis también dijo que este no es un evento que terminará en 48 horas, que en la huella de Ian permanecerá por días, semanas, meses y en algunos casos hasta por años. Porque además de que muchas personas habrán perdido parcial o totalmente su patrimonio, son cientos de miles los que se enfrentarán al problema de no tener electricidad. Y las que no abandonaron sus hogares. Aquellos que no pudieron salir o evacuar o desalojar, que estén en su casa, que estén en un lugar seguro. Y si ven que el agua empieza a llenar sus hogares, que vayan a un lugar más alto. La Agencia Federal para el Manejo de Desastres, FEMA, está lista para repartir millones de proporciones de comida, agua, catres y otras ayudas. Así se veía el paso del huracán desde un hogar en una de las zonas afectadas. Y es que aunque Ian ya tocó tierra, la verdadera magnitud de esta catástrofe apenas comienza a revelarse. Pues sí, apenas comienza a revelarse con el paso de las horas, descubriremos qué tan fuertes han sido los daños que ha provocado Ian. Pero por lo pronto pueden ver ustedes cómo es la furia de este fenómeno, con esta lluvia que no deja de caer, que por momentos es mucho más intensa. Y por este viento que cuando se cuela por las estructuras de esta ciudad de Sarasota, por los edificios, pareciera susurrarnos, pareciera advertirnos de su peligrosidad. Y es que en realidad la tiene.